Este programa es parte de la NETWORK de NERDCASTERs encontrar más en PNCN.ONLINE donde todos los geeks vienen a jugar Hola amigos, soy Doug Logan hoy vengo a hablarles acerca del año 2016 lo que son los mejores o los juegos más diferentes que yo tuve la oportunidad de jugar en este año jugué más de ciento treinta y tantos juegos cuáles son del 2016 es lo importante cuáles son los más nuevos cuáles nos traen nuevas mecánicas cosas diferentes eso que me encanta a mi agarrar, desglosar, romper, saborear entonces yo con la ayuda de mi aplicación Scorpal agarré una quita de excel empecé en Morgan Geeks saqué todo lo que tuve en el año y empecé a quitar lo de los años viejos que me tocó jugar como Catán, como no sé, Tokaido Pats Porfiriana y fui limpiando hasta llegar al 2015-2016 del 2016 hice lo que es un top 5 no es el mejor juego sino cuáles son los que me resultaron más diferentes los más impresionantes y pues quiero felicitar a lo que es Alderac porque Alderac la verdad pues me quito el sombrero me tocó jugar muchos de ellos que fueron muy diferentes y impresionantes y pues geniales la verdad pero bueno, vamos a pasar al top 5 el espacio número 5 me gustaría dárselo a una expansión la expansión de Tesla contra Edison la verdad le da un gran cambio al juego incluye más jugadores incluye gente de color incluye mujeres incluye un cambio completo un rediseño de la mecánica del juego de cómo se llevaba el juego base ahora con la expansión te da un cambio impresionante ya no es un juego por así decirlo de eficiencia sino de que hay que buscar otras cosas no nada más unas entonces para hacer una expansión no solamente te expande el juego te lo pum te lo rediseñas y pow es otro mundo entonces el número 5 quisiera dárselo a la expansión no pensaba dárselo a ninguna expansión pero creo que la expansión se lo vale entonces voy a darle el número 5 a la expansión del juego Tesla contra Edison por ser expansión y por no ser un juego 4 bueno número 4 me voy con kickstarter el año pues ha tenido muchos muchos kickstarter de hecho pues el creo que lo que hace el número 2 o el número 1 todavía lo estoy así está muy difícil elegir un un top 5 pero bueno el 4 se lo voy a dar dos kickstarers uno porque va a pasar para ser el 2017 entonces vamos a ver el 2017 como termina pero por lo pronto por el 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 juego tan diferente tan especial tan único que fueron los dos uno es un masquet draculas fist un juego de kickstarter tipo party game donde estamos en una fiesta de mascaras tratando de averiguar quien es quien para luego revelarlos y ganar o a través del juego de las mecánicas de cada personaje por ejemplo un zombie bailando tres veces ganar el juego el otro sticksers un juego mexicano que va a pasar para ser el 2017 entonces es más una mención honorífica donde estamos tratando es un juego osea tipo euro con algo de azar y suerte controlando que es lo que está con información a medias buscando alcanzar un puntaje de siete positivos o negativos que se pueden ir restando y eliminando entre ellos entonces es una mecánica que no me hubiera esperado ver en un juego no no me había tocado no y está muy al punto la verdad pero bueno entonces el cuatro es una un puntaje dividido entre draculas fist y tricksters tres bueno cinco expansión cuatro kickstarters el tres ha sido tan difícil definir e ir tan abajo se lo voy a dar a mystic bale un juego de alderac por su nueva mecánica el estar haciendo las cartas tú sabes poniéndolas en las micas y ir armando no un mazo sino a ver sino ir creando tu mazo a partir de la nada o en las cartas base dándote el poder para definir pues como tu druida va a reanimar a la tierra entonces número tres mystic bale la verdad me ha sorprendido la expansión no tanto porque por la expansión me da más o más cartas no no le da una mecánica no le da un nuevo sabor incluirá una otra cosita nueva pero no le da un plus de verdad pero juego mystic bale está genial es muy impresionante es bastante diferente tú vas haciendo tu mazo puede ser hasta cuatro jugadores se juega por punto de victoria entonces número tres mystic bale de alderac entertainment group el número dos nadie lo va a creer todo el mundo dice ese mejor juego del año pero pues al final cuantos fueron kickstarter también yo no estoy en el pendiente de cuantos juegos fueron kickstarter y cuantos juegos no pero definitivamente fue un juego explosivo tuvo mucho auge la gente lo estaba pidiendo la gente lo estaba perdón lo estaba mamando así o y si tiene muy buenas razones para hacerlo para admirarlo como lo admiraron pero al final la mecánica no bueno si pero no es un juego de eficiencia al final donde no sabes por donde irte entonces a los jugadores nuevos les pega a pesar de que uno diga ah es que tiene una cosita que es varía dependiendo de los jugadores y cada juego y entonces en este que tenga más casitas y el juego side side muchos lo tienen como el número uno yo si me gustó me encantó está genial las miniaturas el mapa gigante el mapa normal este las piezas de los los recursos la madera todo o sea está genial pero no me llenó todavía fue el acuerdo mil veces más quiero un juego con la expansión pero al final de cuentas fue un kickstarter y pues eso no le da la o sea si fue un juego publicado y en el año lo que quieras y estos mayor games que hacen jugados señales beat y culto between the cities euforia o no lo jugado si alguien lo tiene pues avísenme el final de cuentas aire está en mi número 2 de los juegos más diferentes del año 2016 y bien llegamos al número 1 quien es el campeón no me lo van a creer la verdad digo fue de los últimos juegos que me tocó jugar que me tocó recibir que me tocó probar que me tocó reseñar ya se dice la reseña donde los dados te sirven de recursos pero no te da tanto a pi no no te no el azar no está jugando tan fuerte porque tú tienes tus dados y tus dados tú los puedes ir drasteando entonces tú decides que estos tres resultados cuál es el que quieres conservar entonces de seis números que te puede dar al lado tú te estás quedando con el que más te conviene y vas armando tu estrategia a partir de eso no es al azar no o sea si hay azar pero el azar al final de cuentas no se ve afectado no afecta porque tus decisiones son las que hacen el a dónde vas qué vas a hacer cómo lo vas a hacer por qué lo vas a hacer así el juego es colony de BCD games verdad impresionante toda la variabilidad de juego la aplicación para poder definir cuáles las tarjetas variables que se van a utilizar las diferentes maneras de ganar porque puedes irte por una opción o puedes irte por otra me falta jugarlo de dos jugadores todavía no tengo pendiente eso pero de tres y de cuatro de cuatro está por ejemplo que cuando están jugando pues se van rasteando los dados uno tira tres entonces uno recibe uno yo escojo el mío luego el que sigue el último jugador recibe un chip no me acuerdo que es un chip me lo pregunten el nombre es autista nada en la ficha pero pues a final de cuentas eso a él le da la posibilidad no de elegir el dado sino de tener un dado un recurso inestable que tirar para entonces él poder recibir un recurso con el que él va a poder hacer lo que quiera y el recurso él lo va a poder pedir cuando lo desee no tiene que esperar a que alguien más lo lo desperdicie entonces Colony Veser Games es mi número uno del año el juego más diferente a pesar de que es una re a pesar de que es una como decirlo agarraron Age of Craft y Age of Craft lo modificaron y con esa modificación le agregaron cosas e hicieron o sea es un rediseño pero no un rediseño por así porque si no se hubiera llamado Age of Craft 2 o Age of Craft Again o algo así y no se llama Colony porque es un serie diferente son dados diferentes son cartas diferentes es todo diferente lo único es que tomaron esos pequeños detalles que les dieron útiles de ese juego Age of Craft entonces les repito el juego más diferente del año para mí fue Colony Veser Games no quisiera irme sin hacer una mención especial pues a todos esos juegos que de verdad fueron diferentes que de verdad trajeron algo nuevo a la mesa algo todos esos juegos que nos impresionaron a todos este y recordar y pues darle sus lugares a los que corresponden pero por ejemplo ahorita me voy un poquito para atrás vamos a ver 2000 no si 2000 ahorita Gear Half Fantasy del 2016 estuvo ahí peleando su lugar pero Cy Mystic Vale Colony son muy difíciles de pelear contra ellos entonces Gear Half Fantasy las tres versiones es impresionante el modo de juego que no ocupas texto todo está lleno de las figuritas este chequen los videos y aprendan un poquito más de la verdad muy buen juego este me tocó regalar uno al señor Montoya señor Montoya dígame que el aparecido si le tocó a él que otro el Fantasy bueno al final de cuentas es un Jaxi entonces estás jugando mucho 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 con los dados no tienes tanta influencia sobre ellos como en el juego de Colony o como en otros juegos entonces pues es un buen juego así que no pero no es así como que muy diferente porque tenemos que ir off Tokyo que está haciendo eso cada rato tenemos otros juegos que están ahí jugando con tus dados haciendo el Jaxi 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 tiro y tiro y tiro y esos son los que me quedé que más el de Harry Potter el de Harry Potter pues la verdad me sorprendió yo esperaba algo muy soso algo muy sencillo y sin tener sus complicaciones no ni complicaciones ni el pandemic pero wow está muy bien que otro Face aún estoy ahí peleando con Face digo es una mecánica nueva es bien diferente por ejemplo las cartas son por los dos lados entonces siempre estás jugando con algo y luego el otro jugador no sabe que tiene si lo estás peleando ya sea contra el otro jugador o contra el Nexo entonces las cartas las puedes combinar traes tus micas entonces tú puedes hacer tu propia combinación o sea tú haces tu propia carta o sea wow 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 esta bata y que más Space automóviles de hecho automóviles estaba así peleando muy 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 por su mecánica de draftear cubos o sea no es draftear cabos digo no 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 es draftear el pool o sea un pool de cubos no un pool de dados no un pool de cartas que al final de cuentas esos cubos son cartas o representan unas cartas que están y el efecto del daño al motor al ir avanzando al meterse al hacer los cambios de velocidades automóviles la verdad un muy buen juego me encantó también he conseguido una bolsita que venía faltando en mi caja entonces eh ahí tengo ahorita que lo pienso una de la board game cop eeeh que más Lost in Royalee bueno es un juego divertido es un juego tipo body game pero no es la gran cosa Hounded Hounded si Hounded este se regalé a Mamá Isis Mamá Isis espero que lo estén disfrutando mucho es un juego donde son dos jugadores uno juega a ser el zorro el otro juega a ser el cazador y el cazador tiene a sus perros a su manada a su jauría y tienen que ir atrapando al zorro pero el zorro las veces que lo jugué siento que tiene una pequeña ventaja a lo mejor pues se la dan porque pues es una sola criatura contra siete ocho si me tocó ganar con el cazador si me tocó ganar con el zorro entonces la posibilidad osea si se puede ganar con cualquiera de los dos el cazador es saber como lo estás jugando pero bueno Hounded de Atlas Games también un muy buen juego un cambio así sorprendente a lo que me ha tocado ver de ellos muchas cartas transparentes muchas cosas muy repetitivas y ahora vaya un respiro de diferencia el año pasado fue 3 Cheers for Masters este año Hounded le doy su coronita así chiquita no llego al top 5 pero fue su debido su debida mención en los juegos del año que fueron diferentes entonces el top 5 recordando fue la expansión de Tesla contra Edison los Tickstar de Draculas Feast y Tricksters que Tricksters se mueve para el 2017 vamos a ver como le va el 2017 en mi top 5 en el 3, 2 y 1 Mystic Bell Site y Colony bueno amigos saludos a la gente de Circo Games que ahí andaba tentando la gente a hacer el top 5 del año aquí yo les entrego el mío un saludo un abrazo hasta allá hasta México Ciudad de México desde aquí desde Monterrey Nuevo León y recuerden amigos sigan jugando algo diferente y feliz año feliz navidad felices fiestas pásenla con su familia diviértanse comenten suscríbanse y pues de nuevo recuerden que era algo diferente hasta luego bye